Entonces esto, la autitis media inicialmente, vamos a clasificar como un proceso inflamatorio a la interior del oído medio, teniendo en cuenta que el oído medio está, es comprendido entre la membrana timbánica, que forma su cara externa, y la ventana redonda y la ventana oácula, de forma espiral, cogear, que forma la cara interna, en cuyo interior están la cadena de huesecillos, migamentos y tendones, ¿de acuerdo? Es que discurren en su porción, o sea, algunos elementos importantes como el nervio facial, ya sabemos que para eso es un secreto. Entonces, para efectos prácticos, vamos a clasificar la autitis media como una autitis media aguda o como una autitis media crónica, ¿de acuerdo? Que, en el caso de la autitis media aguda, podemos hablar que se trata de un exilador cual puede ser permanente o puede ser persistente con o sin membrana perforada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, las causas fisiopatológicas, pues en realidad no son muy claras, pero lo que sí se sabe es que la trompa de Eustachio tiene un papel fundamental. Desde el punto de vista de la fisiología, ustedes recuerdan que la trompa de Eustachio está constituida en la que une la rinofaringe con el oído medio, cuya función como tal es que está probada, los músculos periostafirinos, cuya función es que ellos se contraen, abren la membrana simpánica y permiten equilibrar la presión del oído medio con respecto a la presión anotidica externa. E igualmente, en un momento dado, su movimiento cipial tras las secreciones del oído medio hacia la rinofaringe para ser februtidas. ¿Ok? Entonces, esta función es fundamental para que se conserve la normalidad en el oído. Cuando esta función es alterada, no, es cuando se presentan las alteraciones de patología del oído. Entonces, recuerden ustedes que dentro de los papeles de la trompa de Eustachio está en materia de la presión, como les decía, previene el reflujo. Por eso es que en los niños, quizás es más frecuente la autitis media porque ustedes recuerdan por su anatomía que en los niños la trompa de Eustachio es más horizontal y más corta, lo que habitualmente facilita muchísimo más la repasos de alimento hacia el oído medio que constituye un caldo de cultivo esencial para la proliferación bacterial. Entonces, esto lo facilita bastante y cuando hay alteraciones, como veremos en seguida, anatómicas o funcionales de la trompa de Eustachio, pues hay mayor predisposición a la presentación de este tipo de patologías. Igual, eliminar las secreciones, tal como les decía anteriormente. Por eso es muy claro que en los niños menores de dos años, entre los tres meses y los dos años, mínimo una vez en su vida han presentado un cuadro de autitis media aguda, ¿de acuerdo? Para que lo tengan muy presente. Es una fotografía muchísimo más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Y esos pacientes no me van a consultar a mí, al otro ritmo, van a consultarme a ustedes. Como les decía ayer al inicio de la rotación a los que empezaron conmigo, ustedes no pueden convertirse en médicos remitidores. Ustedes tienen que actuar porque ustedes están en capacidad de hacerlo y su condición, su preparación les permite hacerlo. De tal manera que como les decía entonces, cuando se presenta una obstrucción anatómica o una obstrucción funcional, pues esto va a hacer que se facilite o se predisponga a la presentación o a la infección del oído medio. Miren ustedes lo que hablábamos hace un momento en la horizontal. No su curativa cuando es exigente, es decir, hay una inflamación del oído medio pero sin otorrea como en el caso de acá, en la que ya se manifiesta con otorrea, ya veremos cómo es el proceso fisiológico de la misma. Y recurrente cuando estamos hablando de más de tres casos de crisis, o perdón, si de otitis media aguda, bien diagnosticados y bien tratados, que se presenta en menos de tres meses. O cuatro en seis meses. Ahí nosotros podemos hablar de otitis media aguda. Los factores de riesgo, como en todos siempre, son muy importantes que ustedes los tengan. Porque cuando ustedes van a ver, si ustedes tienen experiencia en niños, cuando uno empieza a mandar a los niños al preescolar, es cuando empiezan estos problemas. En los factores de riesgo está la asistencia a las guarderías. Es impresionante que los niños, los chiquitines, cuando están en vacaciones, van muy bien. Muchos padres dicen, ahora viene mi dolor de cabeza porque ya entra preescolar. Empieza por sus problemas de otitis. La lactancia materna. Todos sabemos la importancia y sobre todo si ha sido único alimento entre los tres y los seis primeros meses de vida del bebé. Porque ustedes saben perfectamente que ella le provee factores inmunológicos que son los efectos esenciales para la defensa y entonces mejoran muchísimo. El fumador pasivo, por su efecto mucociliar, recuerda lo que hablamos al principio de la movilización de secreciones, es facilitada por una buena movilidad ciliar de las dos sepiterías del autor para el obstáculo. El humo del cigarrillo irrita estas cilias, su movimiento se disminuye ostensiblemente, lo que hace que las secreciones no solamente no se movilicen fácilmente hasta la rinopareña, sino que también se tornen más espesas en el complicado mucho más el cuadro. La infección de las vías respiratorias superiores es casi una causa predeterminante. Siempre que ustedes van a hacer un interrogatorio sobre la autitis media aguda, generalmente el padre o la madre les dice es que el niño tuvo una gripa y posteriormente la gripa empezó con el dolor. ¿De acuerdo? Igual como veremos más adelante la autitis media crónica, cuando hay una autobrera, cuando hay una autobrera es que yo tuve una gripa y a partir de ese momento se tocó la del oído. Entonces esto es un factor muy importante, la genética que se ve mucho en papillas y hubo deficiencias también. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta ciertas patologías, que yo me imagino, una pregunta al margen, ¿ustedes ya vieron pediatría? Entonces ustedes me imagino que habrán visto pacienticos que tienen alteraciones como labio, fisulado y paladar en el dedo, o pacienticos que tienen síndrome de Down. Genéticamente esos pacienticos tienen, entre comillas, una insuficiencia benofaringia. Y por eso ustedes, a un Down o a un niño con una paladar en el dedo, van a ver muchísimo más patología de oído medio que en un niño relativamente normal. Y finalmente las neoplasias son muy raras, sobre todo en los niños, son muy raras, en los adultos que generalmente son adenojas o tumores adeno-carcinomas de la orofaringe, que obstruyen la neutropa eustáquia y producen también alteraciones a nivel de la fractura de la misma. En nuestro medio es muy importante tener en cuenta que los factores alérgicos son un factor determinante en este caso, porque favorecen a la hipertrofia de las amígdalas y de las adenoides. Ellas pueden ser tan grandes que concluyen el orificio de la tropa eustáquia y entonces producen una disfunción de la misma, facilitando la presentación de una autitis media en un convento datal. Entonces la patología es muy fácil, ¿no? Como les decía, la antecedente de una infección de la vía respiratoria superior, una disfunción de la tropa eustáquia que puede ser ocasionada en los niños por una hipertrofia de la aldea, como decía hace un momento, que hace que el cuáreco cultivo sea ideal para la proliferación bacteriana. Dentro de los pares, en ese área de su cultivo, si se ha determinado que el estentococonamoni es del 40% del caso de las presentaciones, el hemófilo sin frugencia va entre el 25 y el 30 y la moraxela más o menos de 10 al 20. Es que es importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de género, para que cuando ustedes vean que su tratamiento no ha funcionado, deben pensar en una resistencia bacteriana y deben pensar en cambiarle las enfermedades, ¿de acuerdo? Las manifestaciones clínicas, pues obviamente son los síntomas de vida respiratoria como tos, como rinorrea, como coriza, estornudos, en algunos casos malestar general. En los niños la utalia es uno de los síntomas que ellos prácticamente dominan, en los niños mayorcitos de 2-3 años ya manifiestan esto, mientras que el lactante es irritable y se tira la ojita del olido afectado o trata de ponerla maldito en el olido afectado. También es más o menos fácil diagnosticar esto, ¿de acuerdo? Se acompaña de síntomas de toxicidad tales como fiebre, anorexia, vómito y diarrea. Sin embargo, no es un factor predominante, pero sí suele presentarse sobre todo cuando el género es bastante tóxico, bastante agresivo. Cuando nosotros vamos a examinar los pacienticos tenemos que hacer una diferente otoscopia, ustedes como ayer hicimos el intento de hacer una buena otoscopia, y vamos a ver una membrana eritematosa, engrosada y es inmóvil. Cuando yo digo inmóvil es que nosotros tenemos algunos aparatitos que nos permiten hacerle lo que llamamos nosotros como la neumatoscopia. Con el mimotoscopio, a través de una perita que se llama la perita del ponitze, nosotros insuflamos aire y la membrana timpánica debe moverse, porque ustedes, en un niño pequeño, no van a poder pedirle que le haga la manobra balzada, ¿de acuerdo? Entonces, tener en cuenta que la reumatoscopia nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Se pierden los reparos anatómicos, una membrana abombada, eritematosa, en la que se pierde el triángulo luminoso, en el que no podemos observar en algunos de los casos la cadena ocicular, y que ella puede ir progresando hacia la ruptura timpánica y aparición de la otorrera. Hasta aquí toca. Y entonces, aquí tienen ustedes, ¿verdad mucho la micrófona? Este, mira. Y le vamos a ver si le damos un poquito, ¿sí? ¿no es cierto? Ven ustedes aquí la membrana abombada, es una membrana timpánica normal, en la que estoy observando la cadena de muñecillos. Ven ustedes, cuando hay un marco del martillo, aquí viene el yunque y aquí viene el estribo. El triángulo, el humus o cu ombligo, la par flácida, la par tensa, con un aspecto completamente normal, nacarado, transparente, pero aquí ya la vemos completamente alterada. Vean ustedes, no, prácticamente no tienen trago de brindiosus, la cadena de huesecillos no se identifica. Aquí ya la vemos en una fase exudativa, en la que ustedes ven muy claramente la presencia de secreción mucopulgente del oído medio. Y finalmente la fase exudativa, cuando ya se perfora la membrana timpánica y drena el contenido mucopulgente que hay en el oído medio. En este momento es cuando cesa la toxicidad. De todas maneras, en este momento el dolor pasa, la fiebre disminuida también pasa y el estado final del paciente mejora su exigimiento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro caso de una otitis media aguda, muy claro. Lo que yo les decía es el día de todas las relaciones anatómicas de la membrana timpánica. Igualmente acá. Miren ustedes acá ya, una fase exudativa. Exudativa. Muy bien. Y esta una fase subcurativa. Ya ven ustedes que hay que tener una perforación de la membrana timpánica y la secreción mucopulgente adrenando hacia el conjunto de ustedes. Doctor. Sí. Cuando se dice que la fase subcurativa, ¿acceso a la posicidad? ¿Y aún no es así? No necesariamente, todo lo contrario. Si nosotros tenemos acceso al paciente antes de que se presente mucho mejor, mucho mejor evitar que llegue a todas estas fases, incluso a la fase exudativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la perforación de la membrana timpánica no es así. ¿Cómo? ¿Cómo? En adultos. Y en niños igual. En niños se puede pasar bastante lo mismo. Ya veremos ahora cuando hablemos de tratamiento, a cambiarnos un poquito este consejo. Pero sí, la idea, esto es más o menos como evolucionaría en un momento dado en que comillas sin tratamiento. ¿No? O cuando, perdón, el germen es muy agresivo y resistente al antibiótico que estamos utilizando. ¿Qué? El caso se ve, afortunadamente, solido. Antiguamente se veía mucho porque la gente, sobre todo la gente del campo, esta gente que tenía poco acceso, productor médico, pues, hace 25 años, en que veíamos como bajamente mucho por este toma y esto, hoy en día, muy poco, esto se ve, en realidad, poco. Bueno, entonces, el diagnóstico y fenecia lo debemos hacer con la autitis media crónica suprativa, la autitis externa y, ojo, dolor referido como alteraciones del ATM o la neoclasis. En una autitis media crónica suprativa veremos a continuación y podremos saber por qué. En una autitis externa, porque como vimos ayer en clase, en la autitis externa hay presencia de secreción a nivel del oído, del conducto auditivo externo. Y para nosotros saber si viene del oído medio o es solamente el conducto externo, debemos hacer una microcuración o aspiración del conducto auditivo, retirar esa secreción para poder evidenciar la membrana antipánica. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una autitis media aguda y encontramos secreción a nivel del oído medio, lo primero que tenemos que hacer es retirarla para evaluar cómo está la membrana antipánica, se está perforada y se secreción a través de la misma, como vemos, pasa adelante. El dolor referido, sobre todo en la ATM, eso sirve para que tengan ustedes muchísimo cuidado por eso, porque todos los días yo recibo pacientes remitidos con autitis media aguda en tratamiento con amoxicilina y acetaminofén o naproxeno. Y ustedes miran, hacen la autoscopia de la membrana antipánica rigurosamente normal, ustedes no pueden poner eso como una autitis media aguda. Ya vimos muy claramente cómo es luchatera de la membrana antipánica, tanto en el niño como en el adulto. Entonces, ustedes no pueden mandar una autitis media aguda como una membrana antipánica normal. Y hacen una palpación y unos movimientos de la mandíbula y encuentran una distinción de la articulación. Como les comentaba hace un momento, hay muchos tumores de cada uno, tumores de base de lengua, y aún, tumores de la niña, como vemos en el desamoramiento, que proveen producir otagia de levas, se llama ortodinia. Y no lo podemos confundir con la multitis media aguda cuando vamos a estudiar una membrana antipánica normal. Grávese eso, por favor. Grávese eso. El tratamiento en observaciones espectaculares mayores de 12 años, y aquí es donde yo quería llegar al punto que tú me acabas de plantear. Existen dos escuelas, llamémoslo así, de las cuales una no utiliza antibiótico, sino tiene un manejo expectante por 48 horas, y otra que de entrada inician con el tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, los holandeses, ellos tienen el protocolo de 48 horas, pero ¿qué pasa? A diferencia de nosotros. ¿Qué creen ustedes? No, que los padres están en contacto, en constante comunicación con el médico. Cada cuatro, cada hora, cada cinco horas, les van dando una referencia de cómo va el niño. ¿Sí? Y aquí. Cuando tú ves el niño, ¿cuándo va el protocolo? A los tres meses. ¿De acuerdo? Entonces, mis criterios, eso sí es muy personal, y les ruego el favor que yo lo que, como les decía ayer a sus compañeros que iniciaron los vacíos, mis criterios no tienen por qué imponérselos a ustedes. Son criterios muy personales, muy médicos. A mí mi experiencia me ha enseñado que yo debo iniciar tratamiento, y yo inicio siempre con la noventabilidad musculo, mínimo por 10 días. Y entonces, te respondo lo que tú me estás diciendo. Llegar a esa fase, es muy difícil. Bastante difícil. ¿A cuál? A la exibatina, y posteriormente a la exibatina. Es muy difícil. ¿A quién dice cirugía? Cuando nosotros iniciamos tratamiento con la monsicidina, y tenemos contacto con los padres a las 48 horas, hablo de los niños, porque mucho más frecuente de los niños. Y el niño ha evolucionado bien, es decir, poco dolor, no sé qué, ya está comiendo, no ha tenido fiebre, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero si por el contrario el niño sigue con mucha toxicidad, o quizás haya empeorado. Yo cambio la monsicidina por la monsicidina ácido claurano. Sin embargo, hay muchos factores de resistencia, como pues lo hemos visto de ustedes, quizás tengan más inteligencia que yo. Que hace que nosotros pensemos, esto ya no me funciona. Entonces, ¿por qué dice acá cirugía? Porque una de las opciones que tenemos, que afortunadamente es muy, muy ocasional, es hacer una milingosestesis, o milingotomía, y drenar el material purgurento que está en el ruido medio. Es una cirugía que se hace bajo anestesia general, visión microscópica. Vamos a tener oportunidad, pues por lo de lo que quiero ver en el video. Y entonces, por eso dice ahí la cirugía y eso es lo que quiero enseñar. Sin embargo, si usted me pregunta, ¿y cuándo usted usó esto? La última vez, yo creo que hace unos 15 años, no he tenido que volver a hacer este tipo de tratamiento, normalmente con la mucicilina me va muy bien. Lo que sí siempre les voy a recomendar a ustedes es que utilicen una alta dosis. No iniquen con 40 a 50 miligramos. Acuérdense que el estetofoco y el inflamóvirus han sido, han ido progresando en la resistencia a la arterial, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, la otitis media crónica, vamos a definirla, a tratar de clasificarla para no confundirlos y para que podamos entenderla de esta nueva manera. En una, la presencia de exudado que proviene del oído medio, que puede ser persistente, puede ser intermitente, con membrana perforada o inactiva, lo que les decía yo ayer, mucho tiempo sin sucurar, periodos secos, denominamos nosotros, que pueden durar hasta varios años. De tal manera que tengan muy en cuenta eso. Persistente, pues que está todos los días constantemente sucurando, intermitente que sucura uno o dos veces a la semana. E inactiva que ustedes ven, que tiene una perforación de la membrana antipánica, un elitema de la bulbosa con humedad de la misma, incluso en el oído medio, pero que no hay sucuración activa. Las factores del inmorete son exactamente los mismos que los de la otitis media crónica. Siempre vamos a ver que en la otitis media crónica simple como esta, o en la colecone, con esta toma, la función de la tropa de obstáculo juega un papel fundamental. Es exactamente lo mismo de los que vimos inicialmente en la chapa. ¿Qué pasa? Se produce una otitis media aguda, ¿no es cierto? Llegamos a la fase de... Sucuración. Es correcto. ¿Y entonces qué pasa? Que hay una perforación de la membrana antipánica, y ustedes saben que esto implica una solución de continuidad. Fisiológicamente o nada, la membrana antipánica protege el oído medio, por eso ustedes cuando ven una perforación, lo primero que ustedes le dicen a sus pacientes es que no inmersión en piscina, río, mar, no se deje entrar a poner el oído, porque saben perfectamente que eso es igual a inspección inmediatamente. Pues sucede exactamente lo mismo en estos casos. A nivel del oído externo hay gérmenes y pueden entrar también los mismos y garantizar que continúe la infección. Igualmente si continuamos con una disfunción de la tropa de obstáculo, también vamos a tener una cronificación del cuadro de otitis media. Las bacterias aquí sí cambian, y entonces la principal es la pseudomona aeroginosa, paulus y el próterus. Aquí lo importante es que en un momento dado, van a darse cuenta de ustedes, la conducta terapéutica varía con respecto a la titis periabula. Nuestros signos necesitan la otorrea, la otorrea generalmente es cero pululenta o pululenta, dependiendo de la agresividad del género, es de gran cantidad o poca cantidad, pero en términos generales la otorrea suele ser escasa. Y coacusia, obviamente qué tipo de coacusia es, conductiva, porque hay una perforación de la membrana antipódica y presencia de secreción que altera la conducción aérea. Al nosotros revisar y aspirar y retirar la secreción que hay, como les decía anteriormente, encontramos, porque tenemos que mirar a través de la perforación, nosotros no tenemos que llegar a la perforación que hay, ya quedamos ahí, tenemos que mirar a través de la misma y vemos que hay edema de la mucosa del oído medio. Toda la mucosa que tapiza la cadena ocicular y tapiza las paredes óseas del mismo, tanto la interna, la anterior y la posterior, producen el sistema de la misma y edema con humedad. Cuando ya, muchas veces estos pacientes nos llegan de ver, por muchos años, sobre todo los adultos, muchos años de evolución de su sintomatología, podemos encontrar ya alteración de la cadena ocular, generalmente el que más se lesiona, el que menos se lesiona y con mayor frecuencia es el yunque, porque quizás es como el pequeño que tiene menos vascularización y entonces se ve más comprometida la misma en una patología infecciosa y por eso tiende a necrosarse el oído primero que nosotros dos y podemos encontrar una disrupción en la cadena ocular. Y atención cuando hay dolor, ¿por qué? Se supone que estamos ante un proceso crónico que el dolor prácticamente pasa a un punto claro y si nosotros encontramos un dolor, ¿qué podemos empezar a sospechar? ¿Perdón? Claro, claro, díganlo sin miedo, claro, hay complicación, hay algo, aquí está pasando algo, hay alguna complicación y entonces vamos a ver qué puede ser. Miren ustedes que aquí tenemos una perforación amplia de la membrana simpática con bastante secreción correcta, aquí tenemos una perforación marginal ante lo inferior con una membrana de la membrana simpática con pérdidas totales de su anatomía normal y presencia de secreción común. Bien, este tratamiento, básicamente eliminar la infección, prevenir la infección, restaurar la función normal del oído, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eliminar medidas no quirúrgicas y medidas quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, las medidas no quirúrgicas son tendencia a secar el oído. Entonces, no solamente son los cuidados de oído, sino también las microcuraciones. Entonces, nosotros aquí tenemos, como les explicaba yo ayer y les explicaré cuando vayan a rotar pormigo, cómo se hacen las microaspiraciones, las microcuraciones de oído, evacuar toda la secreción que hay en el oído medio y en el oído externo para así facilitar la actividad antiinflamatoria de los antibióticos tómicos. ¿Qué quiero decirles ya con esto? Fíjense ustedes que a diferencia de la otitis media aguda, cuyo tratamiento sistémico es fundamental e importante, en la otitis media crónica suturativa ya pasamos a más tratamientos a más tratamiento local, es decir, microaspiración y el uso de antibióticos tómicos. Hoy en día tenemos muy buenos antibióticos que no son otros tóxicos, como la ofroxacina o la ciprofroxacina que viene en presentación de gotas pósticas, en algunas también ópticos tácticas y que pueden ustedes utilizar con toda confianza por lo menos durante una semana. La ciprofroxacina deben utilizarla dos veces al día tómica, máximo por 7 días porque ella tiene tendencia a complicarse con otomicosis, entonces no la utilicen por más de 7 días. Los antibióticos sistémicos en algunos casos tienen indicación, sin embargo se ha visto que las concentraciones del antibiótico a nivel del oído medio no son ideales, son bajas, de ahí la importancia del tratamiento local. Sin embargo, cuando vemos que puede existir posibilidades de complicaciones, por ejemplo porque hay bajas de género, porque es alérgico, porque es inmunosuprimido, etc., utilicen los antibióticos sistémicos más para prevenir complicaciones que para atacar el mismo germe y que nos están alterando la patología del oído medio. Y ya aquí tenemos las medidas quirúrgicas que pueden ser timparoplastia o más pediatomía. Cuando nosotros logramos controlar esa infección, es decir, secar el oído, y vemos que en 6 meses ha estado perfectamente bien y que la única secuela que ha quedado en la perforación de la membrana timpática, nosotros debemos hacer lo que se llama la timparoplastia o minimoplastia. Dentro del sistema general de seguridad social existe la timparoplastia 1, la timparoplastia 2 y la timparoplastia 3. La primera es solamente la minimoplastia, es decir, poner un injerto en la perforación y cerrarla. Y la timparoplastia 1 cuando hay que reconstruir uno o dos huesesillos y la timparoplastia tipo 3 cuando hay que reconstruir toda la cadena, porque como secuela de esta infección crónica se ha perdido la misma. Se hace, hoy en día tenemos bancos de huesesillos, entonces se colocan y va muy bien, va muy bien, mejor mucho la función. Y sí, nosotros vamos a hacer, a pesar de todas las medidas que yo les he dicho, que continúa más, el paciente con otorrea, que ustedes le hacen la limpieza, que lo contienen durante seis meses, ocho meses, en control quincenal, cada quince, cada veinte días aspiran, mandan gotas a nivel de que el paciente no mejora y, dudablemente, tenemos que eliminar el tejido inflamatorio que se encuentra en las amortocelarias de las mastoides, mediante la realización de una mastoideitonía. Hoy por hoy, esto es muy malo de lo que hay. Hacer pruebas de tonía por una misión media crónica de esta infección. Más no así como lo vamos a ver a continuación con el colegiador. ¿Hasta ahora no hemos claro? Espero que sí. Básicamente, ustedes pueden observar acá una cosa importante que ahora les voy a decir. ¿Esto qué es? Esta es la membrana simpánica toda. Resulta que la membrana simpánica tiene tres capas, una capa externa que es epidémica, una capa media que es fibrosa y una capa interna que es mucosa. Cuando nosotros tenemos procesos de otitis media en la que hay perforación simpánica, pero que afortunadamente se regenera esa membrana simpánica, es decir, se cierra la perforación, lo hace descaídas de la membrana mucosa y de la membrana epidémica. O sea, la fibrosa que es la proteína no se regenera. Entonces deja haber una membrana mucho más traslúcida que aparenta ser una perforación simpánica. Y que muchos de ustedes remiten al otorrino con diagnóstico de perforación simpánica cuando esto no existe. Lo que existe es una membrana más traslúcida por la falta de la capa onidone. Entonces para nosotros poder evidenciar si verdaderamente hay una perforación simpánica o no, simplemente usamos el neumatroscopio como les explicábamos hace un momento, o que le decimos al paciente que haga la maniobra de avanzada. ¿De acuerdo? Y entonces podemos ver que ella se mueve y que ahí está cerrada. Otra de las secuelas es la presencia de bilingües de dosis. Son depósitos de calcio como consecuencia del proceso inflamatórico. También motivo de mucha equivocación por parte del médico general porque cree que esto es micosis y empiezan a hablar al paciente que tocó un azor, flucón azor, gota de clócrima azor, o crema de clócrima azor, etc., etc., el paciente sigue lo mismo. O sea, sigue lo mismo. La imagen o todo es complicado, sigue lo mismo, porque esto es totalmente el tomado. Claro que cuando están así, tan extendidas en la membrana simpánica puede producir cierta hipofusia conductiva, porque obviamente ustedes con Robica saben que la membrana simpánica no va a estar, no te va a tener el movimiento o no va a estar tan móvil, como normalmente lo decimos nosotros. Y esto es una atelectasia. Ustedes pueden perfectamente ver todas las estructuras del oído de este medio. La ventana redonda, donde llega el ringue, la ventana oval, el promontorio, que corresponde a la segunda vuelta del caracol, coca, ¿sí? Y la membrana totalmente adherida, adherida, usted la ve completamente colapsada para que lo entiendan. Eso se llama una OX media crónica adecina. ¿Y qué produce? ¿Cuál serían los sitios? ¿Cómo? Hipofusia genica. Esas son algunas de las secuelas, ¿verdad? ¿Cuál es la membrana externa? La epidémica. Epidémica, de fuera adentro. Epidémica, fibrosa, mucosa. Dentro de las complicaciones, entonces, tenemos la distatemporal. Ya hablaba aquí algunos de la mastoiditis, de la mastoiditis. Ahí está la parálisis facial por la laberintitis. Entonces, la mastoiditis, bueno, vamos a encontrar la toxicidad, sobre todo en los niños, ¿no? O sea, esto hace 30 años que yo llegué y debía especializarme. Yo creo que yo hacía unos tres oídos semanales de mastoidotomías por complicaciones de esta línea. Esto ha mejorado ostensiblemente. Ostensiblemente porque, bien que mal, el sistema de seguridad social ha hecho una apertura de la atención. Yo no me acuerdo si se cerró en la tarde, etcétera, etcétera, para que nos paguen más que nos tarden, como sabemos. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad y yo lo veo. Es decir, es muy difícil encontrar ya este tipo de complicaciones. La mastoiditis, entonces, generalmente es por la presencia, ya veremos ahorita, de un tema de un absceso, que conocemos con el nombre de absceso de Benzol. Otro es la parálisis facial. Acuérdense que en un principio yo les decía que en el oído medio, ven, había estructuras importantes empezando por el ente facial. Entonces, por visitar, puede inflamarse y producir una parálisis. Y la laberintitis, porque también sabemos que en la parte del oído interno está el laberinto, que fue en un momento dado producir una laberintitis tóxica secundaria y manifestarse como un vértice. Y las intracraneales, afortunadamente, antes de ver, es que antes eran impresionantes porque a uno lo llamaba era el pediatra de la unidad de urgencias. Porque yo estoy hablando específicamente de cosas de Valencia, él dice todos, hoy en día hospital, universitario. Y lo llamaba porque el niño llegaba era con un absceso cerebral, secundario, un proceso masculino, que tiene una masculinidad. Entonces, llegaban inmediatamente a cirugía y en compañía de los cirujanos, uno aceptó lo uno y el cirujano lo ve, pero se veía mucho. La de los cirujanos, tal vez así, muy poco, es crombosis de seno, existe, pero es muy raro. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que estos procesos todavía son potencialmente peligrosos. Y tener siempre en cuenta que no debemos tomarlo muy deportivamente, pero sí muy profesionalmente y eso nos va a ayudar a que evitemos todas estas complicaciones. ¿Hasta aquí todo claro? Aquí tienen ustedes, famoso absceso de Benzol. De pronto en pediatría todavía se ve algo o yo... ¿Si vieron algo de eso? ¿Si vieron algo? ¿Si vieron algo? ¿Si vieron algo? La parálisis facial. ¿Si vieron algo? ¿Si vieron algo? Y la oscitis media clónica, digamos, complicada, podríamos hablar así, es el colesteatoma. El colesteatoma es la presencia del epiterio escamoso del oído medio en las mastoides por una invaginación del mismo a nivel de la par flácida. Se atribuye a una disfunción de la trompa de eustarquio que hace el efecto de baja presión a nivel de la mastoides, lo que hace que esa baja presión como que... como que aspire la parte más débil de la membrana timpánica que es la par flácida. Y el epiterio de la piel, la queratina de la piel que normalmente tenemos y que descaba y que la cera, la que se carga de sacar, se va acumulando y va ahora dando las anfractosidades ático-antrales hasta llegar a la mastoides. ¿De acuerdo? Entonces, esto es característico de una autorrea que es mucoculenta, es francamente mucoculenta, pétida y abundante. A diferencia del anterior, puede ser puneta, pero no es tan abundante. Por eso yo les venía haciendo este escalonamiento para que ustedes sepan más o menos hacer el diagnóstico diferencial. Hay una hipoacusia conductiva, obviamente, y lo más importante es la retracción atical de la membrana timpánica con esto. Ustedes hacen la toscope y cuando ven ensayar el ático, la queratina como un aspecto nacarado, como una carnosidad nacarada, eso es muy típico después de este atoco. Mírenlo ustedes, tenemos la farsa tensa, prácticamente normal, pero miren aquí la imagen de la farsa, la ácida. Entonces, toda esta piel, el conducto, empieza a descamarse, es verdaderamente más que un colestiatoma, un queratoma. Hablan de colestiatoma porque es muy rico también en la presencia de colesterol, pero la verdad, yo diría que se trata más de un queratoma que de un colestiatoma. Miren ustedes. Aquí está el mantillo, prácticamente totalmente invadido por el estiatoma, y él empieza por el ático, a comunicarse atrás con la mastolitis. Los síntomas son una, como les decía, una otorrea, mucoclurenta, recorrente, hipoacusia, haitimitus, puede haber alteraciones del equilibrio y parálisis facial. Sí, puede haber, acuérdate que vimos en la oticinidad plurica, que puede haber la benintitis. Y eso se manifiesta por alteraciones del equilibrio. ¿Sí? Por eso es la importancia de saber cuándo fue el primer episodio de teotorrea. Porque no es lo mismo que llegue un paciente y te diga, es que tuve un estado gripal muy severo, con una bronquitis terrible y le dio una otitis. Sí. Sí. ¿Sí? Y luego me supuso el oído. Ah, es la primera vez que le supuran. No, a mí me viene a supurarlo y le digo, es lo mismo y sí. Por eso yo les hacéis, les insistí ayer en clase, que es importantísimo saber cuándo fue el primer episodio. Porque yo lo vi en un episodio de unos ocho o diez días a un episodio de varios años. Y por eso en un principio hoy les decía, en un periodo de silencio, puede haber una otitis pediacrónica siguiente, más no curada, subclínica, en la que hay todavía inflamación, puede que vaya no, no y no hay infección, y por eso no hay su curación, pero tienes en qué pacientes que hay curados. Por eso, el primer episodio es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta sobre todo el interrogatorio. Entonces, la imagen ideal para el colesterol es el tacto de líos. No solamente para diagnosticarlo como tal, mirar, sino ver qué tan avanzado está, qué tan comprometida está la mastoide, qué tan comprometida está la cadena ocicular, para guía del cirujano que va a operar también, tener como un mapa, en el que sepa más o menos cómo va a interactuar a nivel de la mastoidectomía. Entonces, aquí valoramos la neumatización, que ahorita veremos, no se preocupen, la integridad de la cadena ocular, y si hay erosión de la galerítica, específicamente en el spurt. Tenemos nosotros que hacer una biometría sonar, porque tenemos que no aumentar la hipoacusia positiva. Entonces, por hoy tenemos que tener mucha seguridad, porque una cosa es importante que sepa, nosotros podemos hacer una mastoidectomía con una hipoacusia full, 1A, y el paciente pierde audición. Fisiológicamente puede perder audición. Entonces, eso todo tenemos que hacer con el nivel informado. Igualmente, el paciente puede conservar la misma, o mejorar. Si hacemos una hipoacusia, si todo sabe bien, el paciente puede mejorar la audición. Pero el paciente se puede ir por el lado de decirle, pero si yo no vivía bien, yo estaba oyendo bien. Y decirle, aquí está la prueba, y usted no estaba oyendo bien. Tened mucho cuidado con eso, porque hoy en día usted sabe cómo es la cosa. El ejercicio profesional es muy delicado, y yo le diría con todo corazón que es muy peligroso. Es muy peligroso cuando tenemos aopaduchos de tinterillos en las puertas de las clínicas, buscando clientes para levantar al pacal médico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un caso de una, miren ustedes, una mastoide normal, que algunos libros la describen como mastoide tipo panal de abejas. O sea, es una excelente neumatización. Vemos aquí los conjuntos semicirculares. Versos acá, miren como prácticamente no se ven los conjuntos semicirculares, está totalmente, se llama ebúrnea, ¿saben lo que es ebúrnea? Como esos espejos esmeritados. Así lo adquirió. Por ejemplo, los que ponen en los baños de esos espejos, espejos tope tope tope. Vídeos esmeritados, descripciones de baños y esas cosas, ¿ok? Y miren ustedes acá, un poco, un poco con este cuerpo. Miren ustedes una mastemia, completamente normal, con un diagnóstico normal, que es ebúrnea, ¿sí? Versos acá, que está prácticamente ebúrnea, y con un gigantesco con este atómago en el interior. Con erosión, miren, el esculto en esta erosión. De tal manera que, es un paciente, pues, el nervio psicodiferencial, igualmente con la autitis externa, con la autitis media, por eso aquí es importante, la autitis externa, como les decía hace un momento, ¿sí? Toda la autitis externa, con discusión de que nosotros hacemos la reducción de los detritus externa que hay en el interior del conducto, y evidenciamos una membrana antipánica normal, no podemos estar hablando de una autitis mediacrónica. Ni siquiera una autitis mediacrónica. Lo contrario, con la autitis mediacrónica supurativa, cuando hacemos la aspiración de las detritus externa, del conducto aditivo, y encontramos una perforación de la membrana antipánica, grande, pequeña, como sea, con una secreción en el interior del oído medio, o con la presencia de humedad y del tema de las mucosas, estamos hablando de una autitis mediacrónica. Y neoplasia, como les dije hace un momento, pues son ya los valores referidos. Entonces, miramos uno de los normales, entonces tenemos que ya hacer una endoscopio, mirar cómo está el cabo, etcétera, etcétera. Y en los niños, si hay una autitis mediacrónica, o hay otra autitis mediacrónica. Las complicaciones igual, una ecuacusia, porque es conductiva, paralisitracial, mastoiditis, el cerebro de estrógeno, el cerebro de estrógeno, el cerebro de estrógeno, recuerden que está aquí en la parte posterior, muy visible, entre otras cosas, es un parámetro, no parámetro, es un punto de reparo para el ser humano. Cuando nosotros estamos haciendo la mastoidectoria, tenemos ciertos puntos de reparo hasta donde debemos llegar, uno de ellos es el cerebro de estrógeno, el lateral. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo encontramos, y simplemente lo adelgazamos, lo dejamos con la capa ósea, pero no más. La meningitis y el absceso cerebral, casi todos tienen cierta similitud con los casos anteriores. Entonces, el tratamiento del colestiatoma, iniciamos con unas medidas no quirúrgicas. Las medidas no quirúrgicas es a llevar el oído a las óptimas condiciones para poderlo someter a cirugía. Entonces, hacemos lo mismo, microcuración de oído, normalmente hacemos una microcuración de oído una semana, durante un mes, un mes y medio, aspirando a la secreción, mejorando las condiciones del oído, tratando de sacar lo que más se puede con este entorno del ático, y la utilización de gotas locales. A propósito de las gotas locales, se las mencioné, la osteosacina y la osteoporotoxina. Hay algunos que les gusta solamente el antibiótico, otros les gustan los corticoides. Yo personalmente utilizo los corticoides, me gusta más porque su efecto antiinflamatorio ayuda a la resolución del proceso más rápido. Entonces, yo utilizo la ciprofloxacina por desalentazona, vuelvo y les insisto, lo que yo utilizo no necesariamente ustedes lo tienen que utilizar, es un criterio muy personal. Sin embargo, yo sento a ustedes ideas acerca de mi experiencia profesional de 30 años en este paseo de estos pacientes. Posteriormente, cuando nosotros consideremos que el paciente ya está en condiciones de llevarse a fin de día, pues lo hacemos. Vamos a hacer una mastroelectomía, hoy en día se hace una mastroelectomía radical modificada, voy a tratar de explicársela en una gráfica enseguida, y hacemos la timpanoplastia, es decir, no solamente vamos a hacer una cavidad única y bien aireada que comunica todo el oído, sino que también vamos a hacer una reconstrucción de los circulares si se requieren, y timpanoplastia, o sea, se mejora de una vez en día, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues, hay una alta tasa de recurrencia por colestetoma residual, entonces, nosotros nunca podemos decirle al paciente que va a ser definitivo, tenemos que siempre tener el paciente consciente de que vamos a tener que realizar otra cirugía. Muchas veces, por ejemplo, los otólogos están haciendo primero una mastroelectomía radical para hacer una curación, es decir, la erradificación de la infección y todo el tejido epiterial que se encuentra en el interior de la mastoide, y posteriormente, a los seis meses por año, hacen la cirugía funcional, que se llama, que consiste en hacer la timpanoplastia, dependiendo del tipo de timpanoplastia, o solo minimoplastia, o con reconstrucción de la cadena occipulada. De todas maneras, este es el tratamiento acetil, esto se hace todavía, sin embargo, lo que en realidad vemos es muchísima disminución en la presencia de colestetoma, y sobre todo, muchísima disminución en la presencia de complicaciones, tanto en la otitis media crónica, simple como la otitis media crónica, con este ato contraso. Aquí tenemos nosotros, la idea es, vaciar totalmente la cavidad de la mastoidea, miren, cero simbólico, ¿sí? Aquí tenemos el techo del tecno timpanoplastia, que es nuestro índice superior, y la punta del peñasco, por donde va el terreno ocular, que es nuestro índice inferior. Entonces, dependiendo del grado de alteración, vamos a hacer la comunicación latical, para airear completamente la cavidad. ¿De acuerdo? Aquí abrimos, y podemos bajar esto, más o menos hasta acá, porque aquí ya viene el facial. Entonces, comunicamos esto, y le damos una cavidad única. Más o menos, para que ustedes lo tengan acá. Miren ustedes, la cavidad de colestetoma, colestetoma, esta es la pared posterior del conducto auditivo externo, este es el conducto auditivo, esta sería la pared anterior, el paciente está acostado, recuerda. Aquí estaría la nariz del paciente, ¿sí? Y aquí hacemos ya, aquí hemos hecho ya la comunicación aticontral, es decir, abrimos completamente esta cavidad, para comunicar totalmente el oído medio por las mastoides, y una aireada ventilada hasta en condiciones, para evitar que se vuelva a formar este conducto. ¿De acuerdo? ¿Quieren alguna pregunta? ¿Les quiero todo claro? Sí, sí. Ya cuando estemos en notación, aquí tenemos nuevamente, esto ya es para, desde el punto de vista anatómico, para que miremos lo que es la cavidad anotómica como tal, ¿no? Tenemos aquí conductos de mi cinturón externo, el seno es el móvil, tenemos toda la cavidad mastoidea, tenemos aquí el promotorio, el ántico ya comunicado por el conducto auditivo. Y aquí es donde yo les digo que muchas veces, esta pared es la que nosotros trabajamos, más o menos a partir de acá, dejando mucho más amplia la comunicación. y aquí está el, es esto, la punta de las puentes, y este es el, el facial. ¿Ok? Esto es una mastoidea, esto es un ejemplar anatómico, en el que uno hace las prácticas, cuando está volcando en la protéptica. O sea, estas son las prácticas que uno hace, y los huesos, hoy en día son muy difíciles de conseguir los huesos temporales. Anteriormente se conseguían muy fácilmente, hoy por hoy no es complicado, porque, quizás por la legislación de la ley ciega.